Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, nosotros no se llevó a ningún arreglo y el paro lo inician a través del sindicato el 14 de diciembre. Estarían yendo los compañeros, los empleados, irían a su sector de trabajo a la hora que es correspondiente y de ahí, de adentro de la central, no se mueve ningún sector. La pregunta, la modalidad, no es que no va a haber luz, por la duda, porque esa es una de las preguntas, la gente que vio la placa dice, ¿pero qué, no va a haber luz ese día? No, no, luz va a tener y la prioridad siempre es todo lo que sea bombero, hospital, comisaría, eso sí o sí, por más que haya un paro, la guardia que esté tiene que ir y dar la energía a esas instituciones. Tiene prioridad, digamos. Tiene prioridad. Bueno, ¿cuáles son los reclamos? ¿Quién de ustedes me comenta? Y se viene en tratativa, Eduardo, buenas tardes. Se viene en tratativa lo que es sindicato-empresa, se viene en tratativa. El sindicato le pidió un incremento salarial de un 20%, del cual la empresa de manera arbitraria asumió un aumento del 15%. ¿No? Este sindicato totalmente en desacuerdo con eso, llama justamente nosotros en el 16 de noviembre, se hizo una elección del sindicato para elegir delegados, bueno, de hecho ahora estamos dos representantes delegados por sector de esquina, por parte del sector del señor Juan, por lo que es administrativo, estoy yo, y Mauricio que está en comisión, él es miembro de comisión. Cuando hablamos de ese porcentaje, ¿de qué época o a qué época del año corresponde ese 20 que pidieron? El 20 se pidió para el mes de noviembre, como un 10% para el mes de enero y de igual manera para el mes de febrero. Otro 10%. La empresa, como dijimos recién, de manera arbitraria asumió por sí sola un aumento del 15%. Entonces, el sindicato llama a una reunión general de todos los delegados del interior, ¿cierto? Justamente para tratar el tema y en esa reunión justamente salió la confirmación de la medida de fuerza para el 14. Bien, ¿durante el año cómo habían sido los aumentos graduales, teniendo en cuenta los empleados públicos corresponden más o menos en el mismo monto? ¿Ustedes fueron o en el distinto aspecto? Siempre es gradual, siempre es gradual. Lamentablemente nunca se tiene la opción de decir que tenemos un aumento del 20% o del 25% que sea todo junto, ¿no? Siempre es gradual. Bueno, recordemos que nosotros también somos una parte estatal, ¿no es cierto? Y bueno, como te decíamos, ¿en qué va a consistir la medida de fuerza? Va a arrancar de las 0 a 6 hasta las 0 a 0 horas del día 14. La modalidad es con presencia en el lugar de trabajo. Es decir, los compañeros van a ir a la, en este caso, nuestra unidad operativa esquina, DPEC. Van a ir, van a asistir, van a marcar y se tienen que quedar ahí. ¿Todas las áreas? Todas las áreas, todas las áreas. ¿La gente que trabaja? Todas las áreas. ¿La oficina, no? En caso, sí, en caso de una emergencia en las unidades vivas, sea bombero, policía, salud, de ahí recién se mueve la guardia. No va a atender ningún tipo de reclamo, no se va a hacer ningún tipo de trabajo en redes, no se va a hacer ningún tipo de trabajo en el área administrativa. O sea, solamente la guardia... O sea, ¿por qué no se va a hacer una factura? Nada, 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 nada. Vamos a estar de paro. Solamente, solamente en caso de una emergencia saldría la guardia que esté de guardia en ese momento. Pero solamente en una emergencia estamos hablando nuevamente hospital, sanatorio, bomberos, policía. Y, por ejemplo, ante un caso fortuito, un camión que corta un cable. Es ir, sacar de peligro el cable, nada más. No volverlo a colocar en la red. Solamente sacar de peligro. Bueno, Eduardo, queremos también dejar en claro que contamos con el apoyo de los tres jefes de esquina, de la Unión Operativa, jefe de Unión Operativa Gerardo Ferreira, jefe de distribución Nicolás Ojeda y jefe administrativo Bárbara Codazzi. Contamos con el apoyo y el aval de ellos. Ya se le informó de la toma de fuerza. Y, bueno, hasta el momento contamos con todo el aval de ellos.